Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez Permítame, yo hago una observación porque algunos oyentes pueden mortificar Estoy tomando un cafecito pintadito, que llamo A esta hora para embolatar un poquito el almuerzo Ustedes están todos sugerentes, si suena el tinto, como dice la gente Nos encanta que suene el tinto, nos indica que somos, estamos naturales No tiene cosa fingida y postiza Ahora, a la persona que no le gusta, pues hay 40 y pico de musulman No lo moleste Mire, ya que usted habló de movimiento de jugadores, le cuento lo siguiente El Cali se mueve detrás de Luis Fernando Mosquera ¿Sabe cómo va a ser el canje de Mosquera? Va a Peralta, Diego Peralta, el defensa, va para Nacional Y entonces Mosquera va al Cali, es un canje Recordando que Leonel Álvarez estuvo a Mosquera cuando ganó el Medellín, ¿no? Le fue bien, le fue bien, él lo sabe llevar Ahora me parece buena la contratación de Lucas Escaglia, pero le tengo una noticita Aparecieron los vampiros del Cali ¿Cuál es vampiro del Cali? Hay unos vampiros en la directiva y en los empresarios aledaños a la directiva Y ya tienen listos para vender al muchacho Mojica y alizarazo Hay que darle sangre cada seis meses a los vampiros empresarios amigos de Astudillo y compañía Yo no sé cómo será la operación, pero le cuento que Andrés Escobar Manga fue cedido al Evian de Francia allá Lo que pasa es que ese jugador... Bueno, ese jugador no era del Cali, ese jugador está de préstamo, ese jugador es de un equipo ruso Ese jugador estuvo por allá afuera, volvió a préstamo y ahora se va para un equipo francés, Evian Bueno, Hernán, pero ¿por qué no los dejan madurar? Ese muchacho elizarazo, déjelo uno o dos años más Marrique acaba de salir, tiene seis meses, déjelo madurar Así vendieron a Castillo y frustraron una gran promesa que era Castillo Con el hecho se jugaba bien, así se fue a Manga Escobar, no pasa absolutamente nada con él Pero hay que darle sangre a los vampiros, promotores, empresarios, amiguetes de Astudillo Pero hombre, no me acordaba, ¿verdad? Ese Castillo jugaba bien, hombre Claro, y se fue para Sabonio y se perdió Y se perdió Y eso sale en medio jugador que medio aparece al endámolo, claro Hay que darle negocitos a los empresarios amigos No, qué horror Qué horror, y hay que llevar a Escalia, que debe valer más que Mojica, que elizarazo Ah, sí, pues si lo vacaron del gato, que me olvidarán a vos Pobre Cali, pobre Cali, conejos directivos que tiene, pobre Cali Y pobre Osorio, lleva a Peralta, o sea que Osorio sigue con el quebradero de cabeza en la defensa ¿Y cómo te parece? Tiene a Murillo uno, Enrique dos, Stilfe Medina tres, Najera cuatro Y va a llevar un defensa central Entonces quiere que va a ser el final de este tipo Sí, tiene que sacar a alguien